Para daros a conocer el cartel de la iniciativa Viernes Flamencos, uno de los festivales con mayor trayectoria de Baracaldo Anchoquía. Desde hace un par de años viene siendo tradición que antes de conocer el cartel de artistas de este festival, conozcamos su imagen. La artista ilustradora que ha creado este año el cartel es Ruth Juan, que está hoy con nosotras. En su trabajo, creado con total libertad, quedan reflejados su lenguaje geométrico y el cromatismo que ella utiliza en sus obras. Del cartel os hablará ella ahora, pero sí me gustaría recordar que los Viernes Flamencos comenzarán el 27 de septiembre y finalizará el 15 de octubre, acercando a Baracaldo 10 espectáculos de calidad. Soy de Barcelona, vine a vivir a Bilbao en el año 2009 y la ciudad de Bilbao es la que me ha permitido trabajar como ilustradora durante estos años. Diversifico así un poco mi trabajo entre libros ilustrados, cartelería, hago también algo de prensa y pinto murales, que firmo como Junita Máquina. Bueno, los murales ahí me gusta mucho hacerlos porque me hacen salir como de la parte digital y me permiten intervenir los espacios y las realidades de los diferentes lugares. Este año he tenido la suerte de hacer el cartel de la 28ª edición del Festival Viernes Flamenco y, bueno, estoy muy contenta. La idea, bueno, quería mostrar como los valores del festival, ¿no?, así como hacer un cartel más moderno, contemporáneo y tengo como un estilo como de dibujo que es como muy geométrico, que parte siempre de la línea y con colores planos y, bueno, he seguido así un poco ese estilo, pero he hecho un cartel que para mí es muy minimalista, ¿no?, he utilizado como dos figuras principales, que es heraicas, así que ocupan como toda la hoja. Una de las figuras lleva en la mano un abanico pericón, que le llaman pericón, que son los abanicos grandes que tienen como 27 centímetros de anchura, que no simplemente es un elemento decorativo, sino que los usan para mostrar las emociones y seguir la narrativa del flamenco. Y la otra figura le he puesto un contrabajo para hacerlo como, bueno, que es un elemento, un instrumento como muy elegante ahí y que tiene como mucha profundidad sonora y le da como el toque más contemporáneo, que es el que representa más al festival. Y luego, pues, tengo así como formas muy geométricas. Sí, porque a mí me ha chocado lo del vestido aquí, vale, de lunares, pero termina de una forma diferente. Sí, que uso eso mucho la línea y... Ay, perdón, ahora me he bloqueado, pero voy, ¿eh? Espera, que... Ah, vale, sí. Lo que he hecho es estructurar el cartel, pues, a partir de un cuadrado, ¿no? Lo he dividido como en cuatro partes iguales. Es que me gusta mucho encajar como todas las figuras muy bien y que tenga como un rollo de diseño, aunque yo no soy diseñadora, pero sí que me gusta mucho a partir del diseño y que todas las figuras, pues, encajen muy bien y sean simétricas. Luego, por ejemplo, el abanico y el contrabajo, pues, tienen también las mismas formas circulares y la misma simetría para que todo le dé como equilibrio. Entonces, como el festival necesita diferentes adaptaciones y diferentes formatos, que no es solo este cartel de presentación, pues, también he jugado con poder partir con los colores, las figuras en cuatro partes iguales, como si dijéramos las dos partes de abajo y las dos de arriba del medio cuerpo y la parte de abajo, funcionan también por sí solas para poder jugar y dar flexibilidad al cartel. Hablábamos hace un momento, que es curioso lo de los colores también, porque estamos igual más acostumbrados al color rojo, ¿no?, a los colores como más, no sé. Pues, sí, me he salido de los tópicos, como dice Ana, pues, para, no sé, es que me apetecía mucho que fuera elegante. No sé si a ti te gusta el flamenco. Me gusta mucho. Además, bueno, soy de Barcelona, que Barcelona tiene ahí mucha tradición flamenca y de rumba catalana, y soy justamente del barrio del Raval, que es el barrio del Peret, o sea, que he vivido como la rumba muy de cerca. Así que sí, tú lo has plasmado ahí en ese cartel, lógicamente, ¿no?, tu propia vivencia, por decir así, por tus gustos un poquito, ¿no? Oye, no sé, cuando te llamaron, cuando te dijeron que eras tú la seleccionada, la que habías ganado, no sé, ¿qué sentiste? Pues, mucha ilusión, porque me apetecía mucho trabajar así, otras disciplinas, ¿no?, que es algo nuevo, ha sido algo nuevo para mí. No sé si es la primera vez que tengo, no sé, que has hecho un cartel así de este tipo para, no sé. El año pasado participé haciendo el cartel de Cinema Kumea Cara. De la que te vemos viviendo ya por aquí, no es por nada. O sea, que ya por aquí, haciendo tantos carteles aquí de todas nuestras, al final te vemos viviendo. Evidentemente que sí, ya formo parte de... ¿Por qué, Ruth? ¿Cómo llegasteis a ella? Bueno, pues, llevamos ya tres ediciones, cuando el festival cumplió la edición número 25, hicimos un cambio de imagen importante, porque entendíamos que el festival debía abrirse a otro tipo de propuestas, a todo lo que se está produciendo en el ámbito del flamenco. Y por eso, bueno, pues los carteles siempre recogen esa mezcla entre lo más tradicional y lo más contemporáneo. El primer año que encargamos el cartel se lo encargamos a Anne Picaza, el año pasado a Doña Quilanda y en esta ocasión a Ruth Juan. Y lo que hacemos es, bueno, pues recurrir, buscar artistas del entorno, que residan en el entorno más cercano a Baracaldo y que tengan un estilo que nosotros tenemos la intuición de que pueden recoger el espíritu del festival y sin perder su estilo propio, porque eso es algo que sí que lo dejamos muy claro desde el principio, que la artista desarrolla el cartel con absoluta libertad, explicándole un poco la idea, cómo enfocamos el festival, en términos de programación, digamos, y que sea la propia artista quien recoja esa idea, pero lo lleve a su manera de hacer. Y, bueno, pues Ruth era una de esas artistas que ha trabajado en el entorno más cercano. De hecho, el mural de la Plaza Pormecheta, uno de los murales es suyo y tenía un estilo, tiene un estilo que es muy versátil y que puede captar muy bien esa mezcla de lo contemporáneo con lo tradicional, llevarlo a su campo, ese desarrollo a través de las líneas, de la geometría y dar, bueno, pues otro aire a los carteles, más allá de lo que un cartel flamenco tenemos en la cabeza, ¿no? De colores, de formas, de imágenes. Y yo creo que es muy interesante, sobre todo también para el teatro, ensanchar la colaboración, no solo con artistas del ámbito de la música y de la danza, sino con personas que están trabajando en el ámbito de la ilustración y de alguna manera, bueno, pues tejer esas redes de relaciones y, bueno, seguir muchas veces son los propios artistas con sus Instagram y sus redes sociales, con las obras quienes nos van poniendo en la pista de otros posibles artistas para ediciones venideras. Así que, bueno, pues... O sea, que hay que estar un poquito arrastreando, ¿no? Estamos, sí, rastreamos. Pues lo mismo que rastreamos para componer la programación artística, también lo hacemos para el cartel. Nos parece que es una buena manera de hacerlo y, bueno, pues las tres ediciones que llevamos haciéndolo así, pues el resultado es maravilloso. Cada uno con su estilo, pero reflejando muy bien lo que es el Festival Viernes Flamencos de Baracaldo Anzoquía. Y acabas de decir tú, porque decía Ruth, que es minimalista, pero es que aquí se refleja todo lo que son los Viernes Flamencos. Sí, eso es. Se refleja, por un lado, la tradición, los elementos que son identificativos, como el abanico, los lunares, pero que no son los tradicionales, de la peineta, por ejemplo, o el volante. Instrumentos que se van incorporando a los propios espectáculos, como es el contrabajo, en espectáculos musicales que son más de fusión, de jazz flamenco y que tienen una presencia cada vez más importante en el ámbito creativo. Ana, hemos dicho que ya conoceremos más adelante quiénes son los que componen esos Viernes Flamencos, pero siempre hemos dicho que es una de las citas, yo creo que más importantes, de aquí, ¿no? Del Baracaldo Anzoquía. Sí, bueno, es la edición vigésimo octava y eso ya son palabras mayores, con un cartel muy importante y sobre todo, bueno, es el festival más antiguo de Euskadi que se mantiene año tras año con una apuesta económica importante del ayuntamiento, con entidades colaboradoras y que cada vez va ensanchando esa mirada. Habrá sorpresas, os las contaremos el día 4 de septiembre, que haremos también una rueda de prensa específica ya para contar el detalle de la programación artística, pero bueno, como adelanto, pues podremos ver espectáculos en espacios que no son los habituales de siempre. Ahí tenemos la primera, entonces, novedad, ¿no? Podemos decir este año, Ana. Sí, eso es. De momento nos quedamos, ¿no?, abriendo boca con este cartel que hemos conocido ya hoy de Ruth, ¿no? Y bueno, pues aquí expresamos un poquito lo que van a ser los Viernes Flamencos de este año, que ya has dicho tú que nos deparan algunas sorpresas. Sorpresas, eso siempre, siempre intentamos que haya al menos una o dos sorpresas, aunque siempre es difícil innovar porque, bueno, pues al final las fechas, los espacios son los que son, pero siempre las propuestas artísticas nos motivan también a lanzarnos, bueno, a arriesgarnos un poco en la puesta en escena.